Espero que tengáis buen viernes Hoy voy a digitalizar Bueno, lo voy a hacer en digital Una interpretación del Pokémon Haunted Como estamos así en Halloween, es uno bastante destacado Y se me antoja, me apetece Entonces Como os digo siempre Seguidme si queréis verme en directo Sugeridme algún dibujo Sugeridme algún juego Si queréis jugar conmigo, me queréis insultar, lo que sea Para que están críticas Están donaciones Aquí todavía no las ha activado Así que vamos a ver Agarramos el agua con Y bueno Lo primero que me apetece hacer es Aligerar toda la capacidad Lo que quiero yo ahora mismo Es coger esta figura Y la quiero Quiero coger su base Su forma base Entonces Tengo una cama nueva Voy a trazar Las formas principales Un color así que no voy a utilizar mucho Un rosito Un azul mejor Qué bonito Ahí está ¿Por qué quiero la forma básica? Porque ahora mismo Lo suyo sería tener una forma basiquita Para luego yo interpretarla ya más Lo que voy a hacer Con esto Con cuatro tonterías Que coja aquí Ya luego ya lo voy a hacer un poco más a mi rollo Quiero las figuras Así que quiero saber que más o menos Vaya proporcionado Para no perder mucho tiempo Tampoco Luego lo quiero exagerar Le quiero meter un fondito ahí Chulo Aparte Hombre Hola Ardua Ya no eres Aruba Eres Ardua Mira estoy Cogiendo la base de este Pokémon Del Haunter Y voy a hacerle yo Una interpretación propia Ya con la base Me voy yo a inspirar Y hacer algo así Un poco más dinámico Vamos a ver A ver la capa de fondo Fondo Y ya con el fondito Le voy a poner un color así Grisito Oscuro Ahí va bueno Vale Incluso lo voy a hacer un poco más Marrancito No tanto Ahí Ahí está bueno Vale Sí O sea La intención es hacerlo como más Más No realista tampoco Pero más Más exagero Más Tétrico Más Sí Vuelvo en el trabajo Que mi descanso acabó Pues nada Gracias por pasarte Por poquito Que haya sido Arba Que vaya muy bien En la mañana Ok Ponlo a placer un poquito Y vamos a empezar ya a pintar Un poco así A nuestro rollo Esto lo voy a sacar un poco más Agudo Que me enseñarás como va el dibujo Ok Yo te lo paso cuando la acabe Te lo acabo Que luego yo soy un dejado Que El primero lo voy a interpretar un poco Lo voy a hacer un poco más cortesco y tal Pero lo quiero yo Irlo deformando Hacer cosas donde no las hay ¿No? Abstraer la figura Y dejarla más Más exagerada Estirar las líneas Estirar lo que es el cuerpo Que las cosas no vayan Donde estaban antes ya No Bueno Más garras Lo estiramos todo O sea Incluso le voy a cambiar La inclinación Seguramente Esta garras Me la voy a meter aquí Ya tengo mucha curiosidad De cómo va a quedar Vago Nocturnobis Madre mía Vaya no me recito Qué guapo Pues sí Pues lo que estoy haciendo En el momento es Aleatoro Completamente ¿Vale? O sea Es rollo Coger la figura Del counter básico El clásico además Y luego ya Con la gama de colores Quizá Hacer una interpretación Exagerarlo todo Un poco Un viernes así Un poco dinámico Muchas gracias Por seguirme Espero que el contenido Sea de tu agrado Hacer esto Sugerencias críticas Es decir Oye mira Esto molaría y tal ¿Vale? Aquí no hay No quiero que haya nada escrito Que vaya todo así Al tuntún Ok Pues mira Ya me voy a eliminar Voy a eliminar La base Y ya tenemos Nuestra base Ok Pues con esta base Le voy a hacer Otra línea Más encima Vale Voy a bajar un poquito La opacidad Y ahora ya voy a trabajar Ya Un poquito Quizá más En detalle Es que no se nos mezclan Aquí los detalles Este va a ser La línea ya Medio Línea 1 Vamos a ponerla Vamos a empezar A trabajar No quiero una línea Tampoco firme Porque es un Pokémon Como muy Es un Pokémon Fantasma ¿No? Se supone que tiene Todas las cosas Un poco dispersas Para que vaya Todo un poco Que vaya fluyendo La imagen Lo voy a hacer ¿Con qué otro Pokémon Lo has hecho? Con ninguno Este es el primero O sea Esto es completamente Experimental O sea Lo he hecho en papel En método tradicional Con Lápiz y papel Pero Pero no sé Esto es más experimental Otra cosa Porque yo en digital Lo he cogido poquito Un experimento Y voy a pasármelo bien Y hacer una pieza Así Interesante Aparte que El Pokémon Siempre me ha llamado Mucha la atención Y he visto Muchos fanart Y tal Y digo Mira Voy a hacer el mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego mi Pokémon favorito es Gengar, también es de tipo fantasma, ¿verdad? Vamos a estructurar un poquito más la mano porque la mano está un poco así esbirriada. Sí, la evolución de Haunter, vale, vale, Gengar, sí, que es como este pero con su barriguito, sus patas, es muy chulo. Oye, es una pasada, no sé si eres muy aficionado al Pokémon GO o aficionada, el caso es que es una pasada que a día de hoy, o sea, realmente alguien pueda ser entrenador Pokémon de verdad. O sea, hay una competición a nivel mundial y tal y es como, joder, yo creo que los japoneses han conseguido hacer el sueño de mucha gente de niños realidad, es poder ser entrenador Pokémon. Es como, es como que hay cosas que no se imaginaba a nadie que iban a pasar y, pues, que es interesante, ¿no? Yo me lo planteé y digo, madre mía, y ahora tengo 23 años, pero aún así me sigue haciendo ilusión, o sea, es chulo. Hay cosas que no tienen por qué cambiar. A ver, esta mano no me mola mucho. Y voy a ir. Opacidad. El flujo. Ah, espera. Voy mejorando un poquito esto. Ok, ok. Ok, ok. Yo dibujaba mucho Pokémon cuando era más... Cuando tenía a lo mejor entre 15 y 17 años, así que me dio una temporada por dibujar mucho Pokémon. Bueno, estaba en el instituto y la verdad es que es muy chulo porque a la hora de dibujar... No sé, yo, todo el mundo ha dibujado, ¿no? Eso que sientes, que dices, buah, la figura es que fluye, o sea, notas que la persona, principalmente japoneses, que la han diseñado, o sea, es como decir, joder, es que se la han pasado bien, o sea, han suelto la mano y han hecho algo chulo, ¿no? Y eso mola mucho. O sea, cuando tú dibujas, copias y tal para aprender, que todo el mundo aprende copiando porque es que nosotros aprendemos por imitación como seres humanos, y dices, buah, es que estoy disfrutando porque estoy entendiendo cómo la persona ha estado ahí partiéndose el tarro para hacer esta figura y fíjate qué bien le queda porque funciona, ¿no? Es una figura que funciona. Ok, ok, pues yo creo que con esta figura incluso, podría aplicarle ya algo de color base. Vamos a coger nuestra base aquí, está oculta, la voy a poner por aquí arriba, arriba del todo, ¿no me deja? Ah, vale, le tengo puesto poca opacidad. Le voy a poner la opacidad, ¿por qué? Porque voy a sacar de aquí la gama cromática de los colores. Entonces, voy a aplicar una capa nueva donde va a pillar la paleta de colores. Van a ser un poco fieles a lo que es la figura y demás. A ver. Dios, ya se ve brutal. Muchas gracias, me alegro de que te guste, de verdad. O sea, estoy esperando ahorrar para una cámara porque a mí mi fuerte es en general el dibujo tradicional. Pero... Pero todo que me gusta mucho tocar los materiales, coger los pinceles, coger los lápices y demás. Son mucho más orgánicos, es como que estás pintando de verdad. Aquí se te hace siempre un poco abstracto. Vale. La paleta de colores. La próxima vez es eso. Así que yo. Este es lo que creo. Más apagadito. De verdad, me alegro de que te mole. O sea, el objetivo de este canal es retroalimentar yo del resto de personas y yo repasar unos vídeos, analizarlos, para saber cómo puedo dibujar mejor y cómo puedo a lo mejor jugar bien a otros videojuegos que estoy ahora practicando y demás. Mira, es que fíjate, es que está todo hecho con una dinámica digital. Siente que este es el diseño antiguo. Está hecho con una dinámica de que todos los colores funcionan entre ellos. Están todos en un área delimitada aquí que funcionan entre ellos. Blanco puro. El blanco puro no creo que lo utilice más que en algún brillo. Ok, vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Esto no creo que no lo tenga. Es un poco intermedio, creo. ¿O es el mismo? No, no es el mismo. Parecido, pero no es. No es así. Y el clarito aquí de la boca. Si dibujáis y demás, si tenéis en Instagram algún trabajo y lo queréis que lo comente, yo lo comento encantado. Yo no soy ningún experto, pero sí que es verdad que me gusta, pues, eso. ¿Os parece que has dibujado en computadora toda la vida? A ver, he dibujado algo, algo. Pero tampoco, de hecho es que trabajo con una Wacom que tiene, o sea, es una medium de estas, la mediana, y tiene la Wacom cinco años por lo menos. Y desde que se ha fabricado a lo mejor, más. Pero, pero encantado. Encantado de atenderos y muchas gracias por la valoración. Bueno. Con esta gama cromática yo creo que me voy a deshacer ya de nuestro modelo. Y posiblemente empezamos ya a darle un poco de color. La línea la vamos a subir un poco. Y voy a repasar la forma, pero con mucho cariño, para dar ya un fondo y tener una base. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner en base color. Base color lo vamos a poner debajo de la línea. Para guiarnos un poquito. La base color quizá le vaya a dar el tono más oscuro primero. Yo creo que se lo va a dar a todo, absolutamente. Luego ya vamos recortando. La clave del digital es ahorrar tiempo siempre. Yo creo que la clave del digital es eso. Es decir, vale, tengo un trabajo de tantas horas y tengo que trabajar rápido. Yo no sé ni cómo dibujar una persona, pero me gusta mucho ver cómo la gente lo hace. Cómo la gente hace arte. Es algo, sí. Es algo apegado al ser humano. Yo estuve estudiando un poco de arte en unas clases de escultura de talla en piedra y eso era. Que es que el arte realmente, para lo único que vale, es para transmitir emociones. Entonces es un poco todo abstracto, ¿no? Es como, vale, me hace sentir esto porque este color, este tono, esta forma, a mí me dice algo, ¿no? O sea, voy a suponer de dónde eres, si se puede saber, de qué país eres, o de qué zona del mundo eres, si quieres, si quieres contestar. Lo comento solo porque, porque en todas las partes del mundo, de una manera u otra, es que el arte sale a reducir eso. O sea, es como la expresión del propio país de como... Hola, ¿te has planteado 3D en cualquiera de sus formatos? Pues, sí. Sí, estuve haciendo un curso de modelado 3D. De concept art, videojuegos y tal. ¿Qué pasa? Que no es lo mío. A mí el concept art me gusta de 2D. En esto del arte, como dice, Argentina. Pues, ¿qué te voy a contar? Si es que en Argentina también es cuestión de decir, mira, vale, hay menos, más recursos, pero en Argentina hay artistazos. Tengo un par yo de tatuadores y de grafiteros de Argentina que son una pasada. De hecho, mi youtuber favorito, vamos, yo considero que es arte también, el Dross, Dross Rothenberg, ¿no? Y para mí eso es arte. O sea, ese hombre escribe Miguel Ángel Revilla, vamos. Se lo conoce, creo que era, ¿no? Ángel Revilla. Y ese hombre ya ha escrito unos libros y tú te quedas diciendo, ostras, eso es arte. Y lo del modelado 3D, pues sí, estuve un curso de concept art, tanto 2D como 3D. Y dije, vale, me gusta la parte 2D, pero la parte 3D ya es como decir, no es lo mío. Y cuando algo no te gusta, se nota que no te gusta, que no te llena del todo y es como, no estás muy contento con lo que haces. No sé de color. Ok. La base de color la voy a fusionar con el fondo. Bonificarlo. Vale. Ok. Pues ya tenemos la línea, tenemos la base de color. Voy a bajarle un poco la apacidad y voy a hacer ya un poco las formas así más precisas. A ver. Ahora es que lo estoy haciendo en la línea. No nos equivoquemos de capa, que eso es chungo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito el pincel. Nada más que veo que el modelado 3D es como un paso para gente que no le tiene que gustar. O sea, la tiene que fascinar el 3D. ¿Por qué es tan amplio? ¿Te has planteado hacer algún Etsy? Hoy estoy preguntando. Pregunta lo que quieras. Sí, sí. No es que me haya planteado hacer Etsy. Es que tengo Etsy. Pero pasa una cosa. Que el mercado es un poco extraño, por así decirlo. O sea, sé que hay que hacer mucha publicidad, mucho tal. He estado haciendo patrones de crochet para mi novia. Para que ella pudiera vender sus patrones que había hecho ella a mano y tal. Hemos hecho un PDF, hemos hecho tal, un precio competitivo y demás. Pero, chungo. Y yo quiero probar de aquí más en el futuro a vender cuadros en Etsy. Cuadros hechos a mano. Pero el mercado es un poco competitivo, es un poco extraño. Como que no me he hecho a la plataforma tampoco mucho. Pero seguramente es una buena salida. Lo considero buena salida. Hay gente que triunfa en Etsy. Vamos a borrar. Bueno, eso no lo quería borrar. Vamos a ver. ¿Cuándo? Ok, ok. Pues esta línea yo creo que la voy a perfilar mucho mejor. Le voy a hacer una segunda línea. Un poco más potente. De que sea un poquito más definitiva también. Me estoy planteando darle primero quizá incluso los colores de dentro y ya luego perfilar. Puede ser. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer así. Voy primero a trazar los colores. Colores. Colores 2. Este ya va a ir super puesto sobre la capa 1. Aquí capas a manta. Y súper importante. Siempre ir guardando porque si no se queda sin nada. Bueno, lo voy a llevar. Mismo. Ok. Paleta de color. Voy a coger un tonito más claro. No me voy a centrar mucho en cómo va una cosa a otra porque es tontería. En general. Bueno, los ojos como van en blanco tampoco me preocupa mucho ahora taparlo. Vamos a ver. Yo creo que incluso le voy a hacer la capa esta vez de la otra manera. O sea, aplicando aquí directamente el tamaño de pincel más pequeñito. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un dibujo? Pues eso es... No sé. Es como preguntar... No sabré decirte. Es una cosa muy subjetiva. O sea, el dibujo dura lo que tú quieras que dure. ¿Cuánto se intenta que dure un dibujo? Pues normalmente un día, dos días, máximo una semana. ¿Por qué? Porque normalmente los humanos tendemos a aburrirnos. Aburrirnos, pero en plan que nos emocione un proyecto y a no ser que sea algo muy importante, que lo tengan muy focalizado y tal y tal. Normalmente una semana máxima. ¿Qué cuánto puedo tardar en hacer este dibujo? Pues a lo mejor hago hoy una versión básica y luego ya otro día hago una versión un poco más extendida, más detallada y más precisa. Lo suyo del arte es como todo, ¿no? No agobiarse mucho y tomarse su tiempo y tal. Porque en el momento... Tú esto lo tienes que hacer porque te gusta. Porque en el momento en el que te lo tomas ya como un trabajo y demás, es como más... Decir, ah, pues... Como que ya lo ves forzado y tal, no lo disfrutas y eso repercute luego en el trabajo. O sea, convenientemente, tiene que durar lo que a uno le apetezca que dure. También existe el otro problema. Hay gente muy profesional que ha llegado a unos niveles, incluso artistas grandes de la historia, que luego han dicho, por echarle de más de hora, dices, es que ya no le tienes que hacer nada más. O sea, el diseño está ya hecho, lo mejor es dejarlo. Lo mejor es dejarlo y ya está. Ahora, la clave de el arte es abrigarte. Porque luego del arte, cuidado. Para vivir del arte, ahora invierno, vamos. Como vives del arte, te mueres de frío, básicamente. ¿Tutorial de dibujo en YouTube estaría bien? Sí. En YouTube, a ver, tampoco es que esté muerto YouTube, pero... Pero sí que es verdad que es distinto, es otro rollo. Bueno, es que yo en YouTube ya tengo ya cosas de dibujo y tal. Lo que pasa es que no tiene tampoco mucha repercusión, no puedo interactuar con la gente de la misma manera. Aquí aunque hable con una persona, ¿no? Aquí en Twitch, yo estoy contento, estoy feliz. Y mira, si alguien ha sacado algo de provecho de la sesión, pues yo digo, mira, pues eso ya me vale la pena. Sin embargo, en YouTube sí, puedes tener más visualizaciones, menos algún comentario, pero luego es como muy parado. Es como muy a largo tiempo hasta que el vídeo tire para adelante. Mirar la analítica, mirar etiquetas, bueno. Mucho trabajo porque luego te tiran más tiempo editando un vídeo y viendo a ver cómo llevarlo a la cima, que cómo disfrutar y cómo hacer mejor contenido. Por eso prefiero Twitch. Lo hago en directo, lo disfruto en directo, queda grabado. Y luego ya, el que quiera lo puede ver en YouTube. Y ya está. Yo en Twitch ahora mismo disfruto mucho. Es una comunidad súper... Súper de buen rollo, no sé. De hecho, ayer el raid que me hicieron fue de una chica que también dibuja de lujo. Y me empezó a seguir hace unas semanas y me dijo, ah, mira, pues estaba pasando por aquí por tu canal. Y yo digo, guau. Y digo, ¿para qué me hace un raid? O sea, si no hacía falta. Twitch es diferente. Es otro rollo. Vamos a ver, línea. Vamos a rellenar un poco por aquí, pero tampoco me quiero yo centrar aquí en detallar mucho la forma. Acacidad, se le va a bajar un poquito de acacidad a la línea. Vale. Yo creo que de momento... A ver, esta línea... No sé si quiero cambiar aquí alguna cosita. Rellenar un poco más. Ya con esta capa ya no nos salimos de ahí. No podemos trabajar ahí a gusto las sombras y todo. Ok. Pues ya le voy a meter aquí colores ya encima, pero seleccionando ya nuestra capa para poder trabajar más a gusto y demás. Avanzamos. Y tenéis hora... Que si tengo hora de trabajar, ¿te refieres? Un horario. No, pero normalmente es... No lo he fijado todavía, pero normalmente es por la mañana, media mañana, sobre las 12 de la mañana de aquí de España. Y... Y normalmente. No siempre todas las mañanas. Y luego por las tardes siempre entre las... No tengo horario, pero entre las 4 y las 8 de la tarde suelo grabar casi todos los días. Ok, pues lo primero que voy a hacer es aplicar las sombras. Ahora sí, en condiciones ya. Y lo voy a hacer con una sombra difusa. No lo voy a hacer preciso. Vale. Tenemos nuestra referencia por aquí. La referencia la vamos a poner arriba del todo en pequeñita para que sepamos cómo guiarnos. Control. A ver. Seleccionamos. Control-T. Ponemos en pequeñito por aquí. Perfecto. Y la capa 4. La capa 6. Esto es lo que nos interesa. Ya con esta capa ya vamos a empezar a sombrear por aquí a gusto. Sin miedo. Exacto. Vale, vale, vale. Pues entonces lo que tenemos que hacer aquí es ir rellenando despacito. Pero la línea la voy a dejar con menos opacidad. ¿Por qué no me interesa ver mucho la línea? Me interesa ver hasta dónde relleno también. ¿Qué sabe llamar sombra? La capa. Som-pru-fla. Vamos a rodear la mano. Vamos a hacer una sombra aproximada. Ok. Vamos a rodear. Gracias por ver el video. Vamos por aquí un brillito, y por aquí abajo continúa la sombra. Ok, luego tenemos por aquí, vamos a ir rodeando la mano. Ok, y si ahora ponemos la línea. Yo creo que más o menos, ahí está, exacto. Va quedando más o menos, va quedando más o menos. Una sombra un poquito más clarita, yo creo que sabrá. Bueno, esto colores más claros. Ahora que lo estoy haciendo sobre la línea. Ahí la lío. Cuidado que no la líen. Voy a trazar incluso otra capa encima. Sombra 2. Yo hago muchísimas capas porque así, si la lías en una de las capas, dices, mira, eso es una cosa que en tradicional no se puede hacer. Y que se valora, vamos. Es que eso es oro. Eso es más clarito que esto. Así que hay que darle más oscuro. Más oscuro. Claro. Es el color base. Vale, vale. Pues entonces vamos a aplicarlo con el mismo tono. Ok. Sé que realmente lo podría haber mantenido en el mismo capo porque es el mismo tono. Así que hubiera dado da igual. Vamos. Ok, ok, ok. Mira, pues le voy a dar un toquecito más claro. Veamos. Nada. Pero se nota. Incluso le voy a dar a difuminar un poco más para que no se note tanto la transición. Exacto. Vale. La transición lo voy a hacer con este tono. Es más grisácea pero está perfecta. Se aplica mucho como sombra. Me parece que no hace nada pero marca la diferencia. O sea, no queda tan roto el contraste. Ahí va. Fantástico. Vale. Ahí ya se va viendo. Ya la forma básica. Y yo creo que voy a aplicar ahora un poco de luces y los colores de base. Y luego ya le voy a meter lo que es... Mira, este va a ser el color 3. Voy a poner los colores base y luego ya sigo sombreando un poco más intenso. Ya que tengo la sombra general de la figura. Tenemos ya la figura seleccionada. Vamos a seleccionar las zonas de la lengua, por ejemplo. Vamos a hacer el clarito. Vamos a ampliar un poco. Vale. El flujo será. A ver qué pasa. Vale, vale, vale. Es una herramienta que sea de color sólido porque si no, no me voy a dejar pintar encima. Decido que esté por encima el color. Vamos. Ahí está. Vale. Pero no por encima de la línea. En la sombra. Exacto. La línea la disminuye un poco. Ahí está. No. En la línea no. De color 3. Eso. Colores que quedan muy brillantes. Pero de momento. Ya lo. Yo lo apagaré luego. El color. Se queda un poco más apagadito. Tampoco hay que complicarse mucho la vida porque luego la línea puede taparte las áreas. Así que tú veas. Digas. Oye. Mira que no me quiero complicar tampoco mucho la vida ahí. Eh. Ahí está bueno. Y ahora para qué nos sirve esta capa. Esta capa nos vale ahora para una cosa súper importante. Porque yo ahora selecciono la capa. Y tengo seleccionada la boca. Así como consejo para la gente que usa Photoshop y que no. Vale. Qué veo yo que me he quedado ahí. Pues. Me he quedado rellenar un cachito en el medio. Así que. Sombra 2. Corro 3. Lo he terminado de rellenar bien. Definir bien las formas. Ok. Ahí está bueno. Y ahora ya. A ver. Seleccionamos la boca. A ver. Exacto. Y ahora ya con la sombra. Sin problema. A ver si podemos seleccionar nuestro tono de sombra. Aquí está. En teoría debería pintar dentro. Exacto. Vale. Pues voy a disminuir aún más la línea. Porque se me distingue muchísimo. Y ahora voy a trazar. A ver. A ver. En la boca de aquí arriba. La tenemos. El tono así como haciendo un circulito. Pero voy a interpretar más. Porque a lo mejor le dibujo una lengua o algo. aquí. Qué. Ah, que... Aquí estoy sobre la... Mira. Vale, vale, vale. Okay. Capa 5. Esta es la buena. Proces y contra te hacen muchas capas. Que te vas a equivocar. Aunque le ponga el nombre te vas a equivocar porque vas a seleccionarla y se te va a olvidar qué estoy seleccionado. y ahora ya la difumino bajando el flujo o la opacidad me gusta más el flujo eso no me vale así que le voy a dar una herramienta más suave que suavice un poco más suavizo menos ok incluso sabiendo que este tono es el bueno le voy a aplicar ya la segunda sombra porque a lo mejor la poco ya ni lo toque Belsebú666 pedazo de nombre hola buenas gracias por seguirme vamos a ir aplicando ya sombras un poco más serias más intensas para darle bien de profundidad ¿qué tal Belsebú? ¿cómo va la mañana del viernes? vale ahora vamos a ver con la línea a ver si estamos siguiendo el parámetro un muy bueno es mi Pokémon favorito el mío también y te está quedando de perlas hermano muchas gracias eternamente agradecido vale la línea parece que está cumpliendo más o menos su función de momento pero luego hay que hay que perfilarla mucho más ah no yo soy de México y aquí son las 6 AM ah puñeta pues un saludo desde aquí desde España México qué madrugador no ok vamos a aplicar un poco más de sombra la mitad ahí incluso ya negro ostras qué es la línea apenas me voy a dormir estoy perdido colega yo cada persona es un mundo aplicando ya la sombra por aquí que se vaya notando ya la distancia ahí veis ya va quedando ya chulo va quedando guay lo que hay que perfilar es súper importante va a ser la línea luego me voy a meter ya con los ojos y voy a hacer otra capa más lo voy a llamar ojos esto sí lo voy a llamar ojos para no perder la vista ok reaccionamos el tono de ojos voy a poner quizá primero el claro el más clarito vale voy a seleccionar primero no he movido nada la sombra no la voy a seleccionar no creo que me salga pero igualmente no he movido nada no me voy a dar Vale, pues con esto Nos vamos a nuestro base Y vemos que tenemos una ligera sombra En este caso, ¿ves? Mi interpretación es un poco más redondeada Pero es porque El nuevo ya es como redondeado Pero igualmente, y la costumbre de verlo Pero igualmente Nuestra base es triangular Completamente Cuando se acaban los tazos allá por el 2005 Incluso antes 2010 como mucho Seguían llevando esta imagen Los cromos y los tazos y todo de Pokémon Los tazos, las chapas Pues si no Yo creo que sí, entendéis más o menos lo que es Sobre todo tu Tonetti, si sigues por ahí Ok, Maguey Vamos a los ojos Seleccionamos ojos Tenemos ya nuestra capa de ojos ahí Y Le voy a hacer otra capa por encima Para la sombra La sombra tan ligera, ¿no? Se nota Muy poquito A lo mejor la profundice un poco más Sí, sí Tú verás Sobre todo Vamos, tú más que yo No sacas un par de años La sombra está quedando muy ligerita Así que yo creo que la voy a oscurecer un pelín Porque realmente no se nota prácticamente nada O sea A ver Eso ya sí se va notando un poco más Ok, ok Vale, de momento No me voy a pasar ya de bestia en el toro Para marcar ya una diferencia En la figura Es una interpretación Tampoco tiene que quedar muy preciso Pero de momento va Está chill Vale ¿Qué se me ocurriría a mí hacer ahora? Pues ya Quizá le voy a hacer un fondo Le voy a afonder un poco más así Más oscuro quizás Un sombreado así General Y luego le voy a hacer Ya lo que es Las sombras De dentro Incluso el fondo yo creo que se lo voy a hacer Hasta negro Prácticamente negro Muy oscuro Selecciono Aquí Lo voy a hacer oscuro Pero tirando a A ver Lila no Porque ya tenemos lila Pero A marrón Para que sea un poco cálido Sí Un marrón Ahí Por ejemplo Más oscuro Ok Voy a ir guardando el archivo Más cositas Más cositas Vale Pues le voy a hacer un fondo Un degradado Quizás así Basiquito Un poco me quiero complicar mucho Pero Espero que quede bien Ahí no Eso Degradado 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 lineal Me vale Uy Qué susto me da La lámpara Vale Creo que el degradado No me lo ha cogido Por el color Ahí sí Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más Y se lo voy a poner Lateral Quizás Creo que Ahí Ahí mola Sí Ahí me gusta un poco más Ahora todo esto Hay que apagarlo muchísimo Hay que apagarlo los colores Ahora para que se metan En el ambiente Y fijaros Lo que es la sombra Vale La línea La línea Vamos a ampliar un poquito De opacidad Línea Opacidad La subimos ¿Qué hacemos ahora? Pues yo creo que voy a Sombrearlo A dar los brillos Quizás de los brillos Primero Los básicos Voy a dar los brillos Primero Es que soy muy indeciso Porque esto es como muy Muy altuntún Muy así Así hecho Rápido Pero con cuidado Acá paséis Por el lado de los ojos Me meto ya Aquí Vamos a ver los brillos Ya Tiene que quedar un poquito Desgarrado Tampoco queremos Fliparnos aquí mucho Ok, ok Ahí va bien Vamos a ver Ok, pues de momento Ahí va, güey Vale, pues Casi, casi estoy por poner la línea Pero primero quiero hacerle un poco más El sombrado más oscuro Para que se integre en todo el fondo Vamos a ver Como tenemos seleccionada ya la de brillo Vamos a hacerle una más Ya la sombra No oscura Sombra global No he escrito Sombra Global Como he escrito el tema Glombal Vaya telita Vale, le voy a dar uno más oscuro Bastante más oscuro Degradado Y tenemos seleccionada la capa Voy a proceder Que me hace muy oscuro Yo creo Quizás me haya pasado Vamos a verla con línea Sí, no, no sé A ver Lo voy a ver La verdad es que no me convence mucho El tono que he cogido O sea, porque ahora está todo como bastante uniforme En su gama cromática Entonces voy a aplicarlo con un poco más de cariño A ver Le voy a dar un pelín más abajo No Me paso de nuevo Un poco Muy apagado Pues no sé No sé No sé A ver Se puede hacer Si tenéis alguna sugerencia Yo encantado Pues simplemente Mira Como estoy un poco atascado Voy a trazar la línea directamente Voy a trazar una línea un poco más definitiva Y ya luego Ya si veo Veo que quiero meterle ya más sombra Se la aplico ya más tarde Lo que sí puedo hacer Es hacerle un degradado a la figura general Eso sí Eso sí me gusta A mí más de opinión que vamos A ver Voy a hacer la línea Lo hacemos sobre la figura base No es fácil Pero claro Como yo estoy acostumbrado al tradicional Pues es Sota caballo rey O sea que está todo ya escrito Es como Vale Tienes que hacer primero Esto Y luego Este material no pinta encima de esto Así que hay que tener cuidado Etcétera Pero esto como es digital Y hay mil maneras de Mil maneras de hacerlo Degradado Degradado Radial Pero tampoco quiero una intensidad Claro Eso no me gusta tampoco mucho No me mola mucho Quizá lo aplique como aquí En plan Lo voy a hacer general La sombra Y pudiera ser Degradado No me gusta un color claro Tampoco Ya se me integra en la imagen Ya me gusta un poco más Y lo voy a hacer De lado Línea Alinear Alinear con capa Claro No me gusta porque los brillos Quedan por encima Es como que me mata mucho la imagen Así que lo voy a eliminar Lo voy a eliminar Me mata mucho Lo que es la imagen A tope O sea que no Bueno Voy a hacer la línea Ya Porque Estoy enreando para nada La línea la voy a hacer Encima de todo Encima de la paleta de colores Línea 2 Por si acaso Que nunca se sabe Nunca se sabe cuando es la definitiva Voy a coger el tono de este Si es negro puro Negro puro Fantástico Ese es Voy guardando Y ahora ya con mucho cariño Hay que hacer La línea El tamaño de línea Tampoco quiero que sea muy ancho Creo que no Que se vea A ver Está muy pequeño Tampoco está marcar los detalles Y luego ya tengo que engordar la línea La ensancho La ensancho Está muy pequeño Y luego ya verschile La ensancho Ahí aparece ya mitad, es que ya va cogiendo forma y todo Eso ya tengo que borrar los piques Con la línea va cogiendo ya otra forma, va cogiendo otro formato, va cogiendo ya como volumen Pero todo lo detrás va cobrando como sentido Bueno, publicidad Se me ha cambiado el trazo solo A ver que ha pasado aquí Vale, yo creo que he pulsado el botoncito que tiene aquí el lápiz Exacto, vale Me ha asustado, digo Que cantidad de presión estoy haciendo Porque esto si la aprietas mucho Se ensancha, pero en general es finito Ok Va quedando guay, va quedando guay Yo voy quedando satisfecho con el trabajo de momento A ver Para ser una cosa sin previsada que se me ha ocurrido esta mañana he dicho Dibujo digital He dicho hoy Pokémon He abierto Pokémon GO y he dicho hoy Un haunter Un haunter Bueno, es ancho porque esto se supone que está delante Una línea un poquito más ancha A ver Os digo tampoco quiero nada así preciso Pero de momento yo creo que la idea La idea está guay O sea, yo lo estoy disfrutando la verdad No sabía que me podía resultar tan sencillo Porque yo pensaba que me iba a tener que complicar un poquito más la vida Pero al tener una gama cromática así tan Que son tres colores y tal Se hace cómodo y se hace divertido Vamos a ir sanchando por fuera Una power line No sé, parece que a la gente le interesa El tema este de dibujo de quitar mucho Porque yo vi que el primer vídeo No lo vieron mucha gente en el directo Pero luego sí que les interesó la miniatura Porque estuvieron ojeándolo bastantes personas Y posiblemente enfoque el canal a cositas así Porque yo la verdad A la hora de tatuar siempre enfrento un diseño de manera digital Y bueno, mira A la vez que ha bañado trabajo Seguro que a la gente le apetece ver este tipo de cosas Y arriba Porque yo he quitado un así me está gustando la figura y tal es que funciona que se ve que funciona me vendo aquí esto que me está molestando no sé si lo puedo borrar no sé si es de aquí es exacto menos mal menos mal que encontré la capa entre este desastre vale voy a ir guardando no me quiero meter todavía con los ojos porque estoy viendo que los ojos van a ser un poquito me voy a tirar un rato ahí modificando y voy a decir no, esto no me gusta esto sí es que yo lo vi y dije tengo que verlo sí está bien está bien saberlo porque estoy buscando un poco la ruta del canal y tal que va a llevar el enfoque que va a tener y este no me disgusta para nada yo además me lo paso súper bien aquí pintando tampoco me preocupa que quede muy perfecto a mí me gusta que se vea guay o sea que tú lo puedas observar y digas mira pues está interesante ¿no? porque los mensajes llegan un poco tarde porque mi internet o mi canal son un poco flojos creo yo creo yo que es por eso saca un poco de retardo sí todo eso tengo que intentar mejorarlo porque llevo dos semanas haciendo stream así que tampoco tampoco tengo los mejores recursos ahora tengo un ordenador de más de ¿cuánto llevo con este ordenador? le he cambiado piezas pero llevo con él 8 o 10 años o cosa así entonces el pobre pues va tirando como puede ay me he comido la línea ahí está ah mira no se está viendo lo que estoy haciendo ahí creo que mejor estoy haciendo la la pezuña la pezuña derecha ok ok pues está vamos a terminar esta aquí enfrente me interesa una línea ancha para darle más más profundidad o sea contra la línea más ancha es más más cerca parece que está pero no me importa meterle aquí cuatro líneas o cinco aquí fuerte ahí está ok pues vamos a ver qué me he dejado las orejillas y la base vale vale vamos a por esta otra ensancho un poco la línea para darle el tema a la profundidad un poco más la figura total ya mira, ¿ves? es lo que estaba comentando de la línea que aquí se ve bien porque está cerquita pero por ahí es como que al estar esta línea más ancha parece que eso está como integrado con la parte de atrás entonces voy a ensanchar un poco de adelante y atrás a ver si soy capaz de darle un poco más de profundidad a ver que está detrás pero debería ser más ancho mínimo a esa distancia y aquí que me ha quedado ahí una línea pequeñita se supone que no puede ser la línea nunca más ancha atrás que adelante o no debería ser porque no es es por la perspectiva se supone que por perspectiva no debería de ser así bueno, algo solucionado voy a continuar por aquí abajo ok, vale a ver esta línea ahí va guay y por ahí por cierto, Tonetti me pasé ya por el canal ese que me pasaste y el tío juega bien y el tío juega bien tienes razón no recuerdo el nombre ahora mismo me pasé ayer y sí que juega bien el tío lo tiene muy bien maquetado ok eso va ahí va vamos a echar un poco aquí y cuando terminas el dibujo ¿lo puedo ver después en tu Instagram? sí pero también se queda aquí en Twitch durante creo que son 14 días ¿vale? y aparte también en mi perfil de YouTube ¿vale? lo subiré todo entero directamente sin corte ninguno de momento no corto los vídeos porque quiero llegar primero a audiencia y luego ya corto los vídeos y tal así que no te preocupes si tienes otra cosa que hacer ¿vale? yo con que la gente sepa si me comente yo estoy ya más que feliz vale pues de momento voy a probar a quitar un poco la línea 1 ¡ah! mira que limpio se ve me gusta me gusta me gusta viendo cómo está quedando seguramente lo sube Instagram o sea lo intentaré comprimir para que quepa en el o sea haré quizá el dibujo terminado y luego le pondré quizá la línea la sombra o la base de color o algo así para que la gente vea un poco el proceso y se pase por Twitch si quiere ver cositas así vale los ojos hemos dicho que son triangulares forma de triángulo más bien pero estos van a ser cuadrados van a ser más cuadraditos o redondeados en otra zona este si va a ser triangular por la perspectiva pero si no vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Dónde estoy pintando? ¿La línea 1 o la 2? La 2, la 2. Bien, bien, bien. ¡Uf! ¡Qué susto! Digo después de... No, es para después descargar la imagen. Es muy buena. La publico, ¿vale? No te preocupes. Yo la publico para que la podáis descargar. No me importa. Yo te la dejo para la que tú quieras, hombre. Pondré debajo mi Instagram ahí. Para que si la subes o la tienes por ahí en algún sitio, lo vean. Realmente yo derecho de autor de... O sea, el dibujo de la ilustración la puedo tener. Pero lo que es del Pokémon en sí... Nintendo me cruje. Nintendo, vamos, me cierra el canal de Nintendo. ¡Gracias! Gracias. Vale. Me convence, me convence. Vamos a quitar la línea de abajo. Interesante, interesante. Creo que ahora ya es cuando le hagan a los ojos que los voy a marcar un poquito. Voy a marcar quizá una lengua y voy a sombrar un poquito por aquí atrás para que se superponga. Para que la garra no salga un poco hacia adelante. No son así ojos afiladillos, pero que yo los voy a poner un poco locos así. Quizá. A lo mejor lo dejo sin ojos. A lo mejor queda un poco más... Sin ojos mola mucho también. Pero tendría que sombrear un poquito más. Quizá. 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 No, no me ha gustado lo que he hecho ahora, voy a retroceder ahí, esa zona de ahí arriba, porque no me mola mucho, la voy a poner de perfil de whatsapp y con tu instagram para que la gente, sí, sí, tú tranquilo, tú tranquilo, de momento no voy a cobrar por esto, tú tranquilo sin problema hombre, me parece fantástico. Y creo que los ojos, mira voy a meter ya más profundidad ya de oscuridad y de brillo y de todo, ¿por qué? Porque estoy viendo que se queda un poquito plano, está bien pero se queda un poquito plano. Así que de aquí hasta las 2 y cuarto, cosa así, yo creo que voy a rematarlo un poco. Y luego yo otro día, si veo que le falta algo, le voy a hacer más cositas, ya lo haré otro día. Hombre, señor Mark, ¿qué tal? Vamos a ver, llama cromática, este grisecito, lo vamos a oscurecer un poco. ¡Qué guapo! Sí, sí, estoy contento hoy con el trabajillo de hoy. Está quedando muy interesante. Vamos a darle caña aquí a la sombra bien. Pincel difuminado. ¿Me lo está cogiendo o no me lo está cogiendo? Sí, sí lo está cogiendo. ¿Más apagado todavía? Ah, vale, ya sé por qué. Es porque tenemos la sombra justamente encima. En esta sí, en esta sí tinta bien ya. Voy a quitarle la selección. Esta es la que me ha interesado a mí. Vale, le voy a quitar la selección otra vez. Para poder sombrar un poco más a gusto. Pero con cuidadito. Ok, ok. Vamos a ver un poquito aquí la sombra. Estoy todo a ojo y con mucho cuidado. Y no comiéndome la línea, por eso me como la línea y la hemos liado. Voy a la boca. Esto quizá sea el color de la boca. Ok. La capa. Uy. Ahí va. Si selecciono, me lo selecciono a todo. Es un poco bestia. Así que... Voy a darle con mucho cariño. Aquí. Sin comer mucho la línea. Voy arreglando errorcitos. Incluso trazo una especie de forma de lengua. Ahí va. Ahí va. Sinceramente ahí. Me he enseñado a la sombra de los dientes. Ahí. Vale. Como no me agrada tampoco la profundidad. Porque ha quedado muy oscuro. Voy a quitarle un poquito. Por lo menos. Ahí le está. Rino zoom. Vamos a aligerarlo un poquito. Ok. Ahí ya me convence un poquito más. Ahí. Ahí ya va quedando un poco más. Sí, sí, sí. Y ahora... Vale. Voy a seleccionar el cuerpo. Voy a intentar sombrar un poco. Incluso con negro solamente. A ver si quedará... Quedará mejor. O sea, a ver si soy capaz de sombrearlo sin que se me coma todo el color. Porque como es un color tan pálido, tan... Que tiene mucha carga de blanco también. Es como que le cuesta... A ver. Voy a tener cuidadito. Voy a hacerlo en una capa... Bien arriba. En mi paleta de colores. Con negro. Puro y duro. Pero muy diluido. A ver si pudiera funcionar. Vale. Ahí no se ve nada. Un poco más grande. Y el pincel también. Casi, casi. Un poco menos de flujo. Un poco más de tamaño. Eso ya me va interesando. Eso ya me va interesando. Ahí ya sí se me integra un poco más en la figura. Eso ya me interesa. Voy a hacerlo con mucho cariño. Y ahora ya un poco más grande. Pero más diluida. Si no, no degrado nada. Interesante que quede ligeramente degradada. Porque si no, se queda bien degradada. Ahí ya sí se me ha separado completamente la imagen. Yo creo. Voy a dar un par de toques por aquí. Por aquí. Y enfrente. Ya se me va hacia atrás. Lo otro. Dándole la sombrita. Aquí abajo. No queda mal ahí tampoco. No nos flipemos tampoco, pero sí. Ahí. Tampoco quiero que se me vaya muy oscuro. Voy a diluirlo un poco más. Eso me mola. Degradadito ligero. Eso es lo que estaba buscando yo. Que degradara, pero no demasiado. Tengo que generar los ojos. Eso ya tiene profundidad. Nuestro dibujo ya tiene profundidad. En la boca. Ahí está. Esto ya ha cogido muchísima profundidad en dos tonterías que he hecho. Con dos tonterías ha cogido una profundidad genial. Pues... Le voy a dar un pelín de brillo. Porque luego por aquí es un poco exagero. Yo creo que esto ya está. Yo ya estoy encantado con el resultado. Y eso que tampoco... No lo considero acabado, ¿vale? Pero... Sí que es verdad que más... Es mucho más de lo que me esperaba, ¿eh? Hoy. Voy a intentar dar brillos. Al igual que... Como la sombra, pero... Muy suavecito. Y le voy a dar en la misma que la sombra. Un poquito más... Y menos tamaño. Que rompa ya la barrera ahí del... Ey. Eso es. Ahí no. Exacto. Eso es. Que sean puntitos así de brillo. Que no se noten. Pero que estén ahí. O sea que realmente sin ellos no lo percibirías... Tú igual. Eh. Se me ha ido de tamaño. Se me ha ido de tamaño. Otra vez el... Ah, vale. He vuelto a... A pulsar el boli. Vale. Yo creo que la diferencia se aprecia realmente, ¿no? O sea, del punto donde está ahí un poco más brillante. Y da un poquito más de profundidad el toque justo para... Para resaltar lo que nos interesa. Ok, pues... Como no le de aquí dentro la lengua un poquito... Yo creo que va a ser un poco... Eso es. Un poquito de brillo. Guay, ¿no? Vamos a quitarlo todo. Vamos a limpiarlo. Y yo creo que por ahí está, ¿vale? O sea... Si se os ocurre algo, ¿queréis suscribir algo? Adelante, por favor, ¿eh? Ok, ok. La paleta de colores la quitamos. Y ahora nuestra figura la... Creo que la puedo centrar. Que no me interesa centrarla. Está muy bien ahí. Luego la... Me interesa más recortarla. Quizás. Cortar la imagen. Primero, antes de cortarla... Vamos a ver. No. Eso no. A ver. Antes de cortar la imagen la voy a guardar. Voy a guardar una copia como... Voy a poner... Ahora sí. Ah... Casi lo veo en el escritor y digo... Eso que narices... Ahí está. Pero me interesa que se quede... No centrado. Que venga de esa esquina. O sea, que venga justamente de ahí de él. Y para Instagram creo que va a venir bien más o menos este formato. Que es casi... Tampoco me interesa que esté abajo del todo. Porque entonces no parece que está flotando. Ahí yo creo que está guay. Guay. Este ya lo voy a guardar... Como... B. Tamaño B. Ya luego ya le pondré el nombre tranquilamente. Pues... Yo creo que esto... Está... Finilitado. Vamos a firmarlo tranquilamente. No entiendo. Logito de Instagram. Pues... De momento... Esto es todo chicos. Gracias por estar en el directo. Muchísimas gracias. Está muy... Pero muy buena. 10 de 10. Muchas gracias. Mago nocturno. Gracias por seguirme. De verdad. O sea, para mí es un apoyo enorme. Y... Bueno. Subiré la imagen en Instagram en cuanto me sea posible. ¿Vale? En cuanto la prepare en el formato para móvil. Para que no pese demasiado. Y... Nada. Gracias por estar ahí. Ahí. Eh... Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.